¿Qué es el proceso de venta de entradas para los partidos de la Universidad de Duke? Es un proceso muy esforzado, que requiere prácticamente seis meses de dedicación, en el cual se monta una suerte de cola basada en tiendas de campaña que se montan en el campo de la universidad y que a medida que se van poniendo ese es el orden de la cola, pero cada X hay que reportarse ante la llamada de los organizadores para mantener el puesto y si uno no está presente pues pierde el puesto, es decir, es un esfuerzo sobrehumano para conseguir unas entradas a partidos de baloncesto. Van Ariely hizo un experimento con los estudiantes involucrados en este proceso y al término de la venta de todas las entradas llamó a aquellos que se habían quedado fuera, es decir, que no habían llegado a tiempo para poder conseguir entradas y les ofreció entradas a la venta. El precio máximo que ofrecieron estos estuvo en torno a los 175 dólares. Por otro lado contactó con los que habían conseguido entradas y les planteó que les compraría la entrada, ¿por cuánto la venderían? Pues el precio mínimo en ese caso fue de 2.400 dólares. ¿Por qué? Porque le atribuían un valor emocional excepcional y además valoraban el esfuerzo que habían hecho durante esos seis meses de cola. Lo que queda claro según Dan Ariely es que la propiedad nos impregna y desarrollamos tres sentimientos muy irracionales en torno a ellas. En primero es que nos sentimos pegados y atrapados por lo que poseemos. En segundo lugar porque cuando tenemos que desprendernos de algo prestamos más atención a lo que vamos a perder que a lo que vamos a ganar. Y en tercer lugar porque creemos cuando tenemos que desprendernos de algo de que los demás van a pensar como nosotros y van a tener la misma valoración de todos esos aspectos sentimentales que tenemos respecto a nuestras posesiones. Cuanto más trabajo desarrollamos sobre un objeto nuestro más nos lo sentimos parte de nosotros y es algo que la publicidad utiliza y por eso nos promueve y nos enseña objetos de los cuales ya simplemente por observación nos sentimos en parte propietarios. También utiliza ese recurso cuando a la hora de comprar algo se nos dice y además te doy esta otra cosa de prueba durante un mes porque saben que durante ese mes desarrollaremos sentimientos de apego a esa otra cosa y querremos quedárnosla. Del mismo tipo de estrategia es la de las garantías de devolución sin explicaciones. Es decir, el hecho de comprar algo y tener 30 días para poder devolverlo sin explicaciones en realidad lo que está es apelando a ese desarrollo del sentimiento de apego que vamos a hacer con ese objeto. Y Dan Ariely finaliza diciendo que esto sucede también a nivel de las ideas y que actuamos como propietarios de nuestras propias ideas y nos cuesta muchísimo por eso dejar de valorarlas a la hora de desprendernos o de revisarlas. Y por tanto él plantea que debemos asumir una posición, una actitud zen a la hora de vender algo, algo propio, para no sentirnos propietarios y tener una visión más objetiva. Quizás deberíamos hacerle caso a Dan Ariely y asumir algo más de posición zen en relación a nuestras propiedades.